cómo se están preparando. Bueno, cambiamos de tema, estamos nuevamente acá en el living de entrevistas de la redacción de La Gaceta. En este tramo del programa vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a seguir hablando del municipio. Bien, de política también. De política también. Pero en este caso con el concejal Rodolfo Johnny Ávila. ¿Cómo le va, concejal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, Indalesio, para vos, Gaby, y por supuesto para toda la teleaudiencia de este prestigioso programa. Gracias por la visita, ¿no? No, por favor, para mí es un placer estar acá hoy presente. Es la primera vez que viene, ¿no? Primera vez que vengo, sí, primera vez. Vamos a hablar primero de un tema que nos preocupa, que estábamos charlando, comentando recién acá en el programa, que tiene que ver con este pedido de aumento en el boleto de los empresarios del transporte y con esta amenaza de la posibilidad de paro desde el mismo gremio también. ¿Qué opinión le merece usted como integrante, además, de la Comisión de Transporte del Consejo? Sí, seguramente este va a ser un tema de la agenda del Consejo, ¿no? Estamos ya en el periodo de sesiones ordinarias, así que yo creo que en estos días, hoy seguramente, AETAC va a solicitar el pedido de aumento, hará la presentación del Consejo, porque no hay... No ingresó todavía, no hay pedido formal. No ingresó ningún pedido, ninguna presentación, así que, bueno, hoy vamos a tener seguramente alguna novedad, vamos a estudiar y, bueno, vamos a ver el tema. El número que trascendió era 26,50, ¿extraoficialmente a ustedes les llegó el mismo pedido? No, no tenemos todavía. Ah, 24,50. No, no tenemos el pedido, por eso les digo que hoy seguramente estará entrando por el Consejo y, bueno, será materia de estudio, ¿no?, de la Comisión, seguramente el Presidente estará poniendo en movimiento, en actividad a la Comisión de Transporte para que sea debatido el tema y comencemos a ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que solicitan, qué es lo que piden. Usted es un hombre cercano al Intendente Germán Alfaro, que ya había tomado una postura dura en la anterior medida de fuerza que habían tomado los empresarios, incluso amenazándolos con quitarle las licencias y persistían en esa medida de fuerza. ¿Usted comparte esa idea o esa medida desde la Intendencia? Por supuesto, por supuesto. Acá siempre perjudican o toman de rehenes a los usuarios, ¿no? Los usuarios son los que pierden de ir a trabajar, pierden el presentismo, pierden de ir a los hospitales, pierden de salir a hacer sus trámites y yo creo que el Intendente es una persona que ha tomado una postura firme, una decisión muy importante, ¿no?, y le dijo, le voy a quitar la concesión, le voy a quitar, no se dejó torcer el brazo por los empresarios, porque desde que yo tengo uso de razón, los empresarios de transporte siempre tienen problemas, nunca les alcanza, ellos viven pidiendo y solicitando aumentos y no se dan cuenta que el tema de los sueldos con sus empleos tienen que arreglarlos ellos, no tienen que arreglarlos al municipio. Ellos tienen que saber que hay épocas en que la economía por ahí flaquea y bueno, tienen que tener sus medios para poder afrontar el sueldo, ¿no? Pero yo también quiero decirles algo, los empresarios dicen que no llegan para pagar el sueldo, pero son los primeros y los mismos que se anotan para las concesiones de las otras empresas. Pero eso no se entiende mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Viven la pérdida y quieren tener otras concesiones, otras líneas, para qué? ¿Para seguir perdiendo? La verdad que no lo entiendo, no lo comprendo, yo creo que no es así. ¿Usted ve un trasfondo político también en toda esta crisis que hubo a principios de años también con el tema del transporte? Por supuesto, por supuesto que es un trasfondo político. Por supuesto que querían hacerlo que el intendente en el periodo de receso del consejo querían que el intendente corra el gasto político, el costo político de llamar a una, de convocar a una sesión extraordinaria para subir la tarifa del boleto, que sabemos que a la gente hoy le cuesta llegar a fin de mes, a la gente la economía familiar está muy resentida y bueno, querían desde el gobierno de la provincia que el intendente Germán Alfaro sea el que corra el costo político de subir la tarifa. Ahora, ¿qué ánimo hay o qué viene hablando con sus pares respecto de este nuevo pedido como usted decía que puede entrar hoy o mañana o en estos días? ¿Por qué? Bueno, también si hay una realidad que hay una inflación que va en aumento y demás, ¿se podría otorgar algún incremento tarifario ya ahora en periodo ordinario de sesiones y demás? ¿Qué ánimo ve usted? Bueno, poco hemos conversado, venimos este fin de semana largo y yo creo que hoy vamos a empezar recién a conversar, hoy vamos a empezar a tener las discusiones con el resto de los concejales para ver cuál es la definición que se toma, cuál es la determinación, pero siempre teniendo en cuenta al usuario, al usuario que usa el transporte público pasajero, que es el que menor poder adquisitivo tiene y bueno, vamos a trabajar, o yo particularmente voy a trabajar para esa gente. ¿Y qué va a pasar con el tema de los taxis, con la tarifa de taxis? La tarifa de taxi normalmente siempre también va aparejado al tema del aumento de la tarifa de colectivo, o sea, siempre cuando sale el aumento de la tarifa de colectivo también sale el aumento de la baja de bandera, el aumento de las fichas, pero está dividido, por ahí hay gente de los taxistas que me dicen, no queremos que aumente la tarifa, no queremos que aumente la baja de bandera, no queremos que aumente la ficha, porque la gente no está bien económicamente, la gente no tiene dinero, la gente no tiene plata y se va a resentir más nuestro trabajo, así que está dividido el tema de la tarifa de los taxistas. Claro, vamos a hablar un poco, si le parece, concejal, ahora de política del año electoral, recién pasó por acá, por el mismo lugar donde usted está sentado, el candidato del Frente Justicialista Intendente, Mario Leito, y entre otras cuestiones decía que pasó ya casi 16 años en el gobierno Germán Alfaro, hacía una continuidad con lo que había sido el gobierno anterior de Domingo Amaya, y sostuvo que no se le cayó una idea para mejorar el municipio y que le fastó gestión también. ¿Qué opinión le merece a usted eso como un hombre cercano y que tiene la posibilidad de responderle, digamos? Sí, por supuesto, yo soy un concejal muy cercano al Intendente, soy amigo personal del Intendente y estoy acompañando su gestión. Germán Alfaro lleva tres años de mandato de la Intendencia, sí es verdad que antes fue secretario de Gobierno, estuvo ligado al municipio, pero el poder real lo tiene él hace tres años, hace tres años que es el Intendente. Y yo creo que Germán Alfaro es una persona con valores, es una persona honesta, es una persona que le dedica mucho tiempo al municipio de San Miguel de Tucumán, es una persona que está comprometida totalmente y viene trabajando de la mejor forma en el municipio. A la vista están las obras que se están haciendo acá en nuestra ciudad. En contrapartida, con el gobierno de la provincia que no hizo una obra, con el presupuesto de 100 mil millones de pesos anual que tiene el gobierno de la provincia, contra 5 mil millones que tiene el municipio de San Miguel de Tucumán y Germán Alfaro está administrando de la mejor manera esos pocos recursos que tiene y se lo está devolviendo al ciudadano de San Miguel de Tucumán en obras. Está haciendo muchas obras en la municipalidad. No es fácil, no es fácil gobernar para 700 mil, 800 mil tucumanos que tiene la ciudad de San Miguel de Tucumán y casi un millón de personas que están continuamente en nuestra ciudad, en nuestra capital, que vienen de los municipios vecinos. No es fácil prestar los servicios para tantos habitantes y el Intendente lo está haciendo de la mejor manera. También dijo Leito que es el municipio de Macri y que Macri es igual a miseria y hambre. Bueno, yo creo que ese es el discurso que tienen todos los del Ejecutivo Provincial, ¿no? Quieren ligarlo al Intendente Germán Alfaro con Macri, no encuentran otro calificativo negativo para decirle y lo único que encuentran es decirle que es igual a Macri. Yo le pregunto a ellos, ¿la historia de Germán Alfaro es la misma historia de Mauricio Macri? Nada que ver, nada que ver. ¿Usted confía, está confiado en que va a ser reelecto, que va a tener el apoyo Alfaro? Pero, por supuesto, no tengo ningún tipo de dudas. Yo soy un concejal que está en los barrios, que sale, que trabaja, que tiene contacto con los vecinos de San Miguel de Tucumán y los vecinos así nos hacen saber, están muy contentos con la gestión del Intendente Germán Alfaro, está haciendo muchas obras, está trabajando de la mejor manera, es un Intendente que está en los barrios, que camina tranquilamente, no necesitamos guardaespaldas, no necesitamos policía. Mi familia comparte con la familia del Intendente y caminamos tranquilamente por la ciudad, como hay otros que no lo pueden hacer. ¿Va a ser candidato usted? Sí, voy a ser candidato a concejal. Bien, gracias, concejal. Muchas gracias. Voy a ser candidato a concejal porque quiero acompañarlo a Germán Alfaro, yo sé que el Intendente Germán Alfaro puede dar mucho más todavía por esta ciudad y yo soy orgulloso, un concejal orgulloso del amigo, del Intendente, de la función que está cumpliendo en San Miguel de Tucumán y tiene mucho más para dar a los ciudadanos de San Miguel de Tucumán y a la provincia entera de Tucumán. Gracias. Muchas gracias.